El Censo de Población y Vivienda 2020 prevé visitar en Tlaxcala 500 mil inmuebles y enumerar 450 mil viviendas, de las cuales se pronostica que 350 mil estén habitadas con 1.4 millones de personas. Así lo informó el coordinador estatal del INEGI, Carlos Manuel Lozano. Tenemos un total de personal contratado de arriba de 2 mil personas. Vamos a visitar cerca de medio millón de inmuebles, en los cuales tenemos una planeación que nos arroja un dato de que en 450 mil inmuebles son viviendas. Nosotros estamos determinando, más bien nosotros estamos planeando y tenemos el dato aproximado de llegar a 1 millón 400 mil habitantes aquí en Tlaxcala. Alrededor de 2 mil 300 mujeres y hombres recorrerán 16 mil manzanas y actualizarán la cartografía de 1 mil 200 localidades menores a 2 mil 500 habitantes. Por primera vez en la historia del Instituto y del Censo de Población vamos a dar la información definitiva el 4 de noviembre, es decir, en el mismo año en que se levantó el Censo. Este día 4 de noviembre estaremos dando los resultados de lo que arroje el levantamiento de la información. Cabe señalar que el Censo de Población y Vivienda 2020 concluirá el 27 de marzo con la aplicación de dos cuestionarios a los entrevistados, básico y ampliado, con el objetivo de generar información actualizada sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como de sus principales características socioeconómicas y culturales. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. ¡Suscríbete al canal!